En Sanzerini surgía siempre un nombre, Andreas Kessler. Un científico genial, pionero en la tecnología de misiles guiados. Mujeriego, alcohólico, nazi reconocido. Kessler era especialista en misiles de larga distancia, pero el SOE creía que no arreglaría el control a distancia. La destrucción de la Orquídea sugiere que estábamos equivocados. Muy equivocados. El Orquídea era un objetivo muy fácil para hacer pruebas. Si los nazis tienen un misil teledirigido de largo alcance, eso podría decantar la balanza de la guerra en su favor. El OSS, la inteligencia norteamericana, cree que Kessler está en el sur de Italia, seguramente bajo la protección de un general nazi llamado Heinz Baum. Me han enviado a reunirme con nuestro contacto del OSS en Vitanti. una ciudad costera. Ante la inminente invasión de Sicilia, hay que saber qué se traen los nazis entre manos. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos al canal, bienvenidos a otro capítulo de Sniper Elite 4. Dostamos una nueva área. Aquí los objetivos, vamos a ver qué nos marcan. Abastarrones, nada. Pero seguimos la película, tenemos que encontrar el científico. Vamos a ver qué tenemos aquí. Vamos a operar la radio. Zorro rojo mamá gallina, zorro rojo mamá gallina. Te recibo, zorro rojo. Un avión norteamericano ha visto una torre de comunicaciones a las afueras. Neutraliza al operador de radio móvil antes de que pueda pedir refuerzos. Además, ocúpate del tirador. Cambio. Cambio y corto. Ok, objetivo, señal ventajosa, encuentra el operador, el operador, el, no, espérate. Ok, señal ventajosa, encuentra al operario de la radio antes de que pida refuerzos. El asesino, el culero, mata al francotirador. Eso, el francotirador tiene que estar en esta área. Y el informe está por aquí. Nosotros estamos aquí. Vamos a tratar de primero ir a buscar el informador. Mi contacto de la Sede me dijo que había un francotirador en la zona. Si me deshago de él, le haré un gran favor a la excepción del local. Además, mi vida será mucho más sencilla sin él. Ok, so, vamos a buscar el francotirador primero, entonces. De una torre de la relé, eso implica que hay un operario cerca. Mi vida será mucho más sencilla si contigo lo puedes hacerlo y matarlo antes de que pida refuerzo. Vamos a hacer el enfoque, entonces. Francotirador. Teniente Carl Fairburn. Buen trabajo en San Selini, sobre todo bajo esas circunstancias. Muchos hombres murieron en el Orquídea. Hagamos que su sacrificio no fuese en vano. Debemos buscar a Kessler. Sí, ya me dijeron que eras mucho de ir al grano. Por cierto, soy Jack Webber. La OSS admite que la cosa es urgente, Carl, pero debemos tener un poco de cuidado. ¿Qué sabes sobre Heinz Baum? El carnicero de Bolonia. Sí. Baum es un cabrón sádico y muy escurridizo. Todavía no sabemos su aspecto. Aunque su obra se puede ver por todas partes. Creemos que él controla a Kessler. Encontrar a Baum y a Kessler, entendido. Los tuyos creen que la mejor apuesta es contactar con la resistencia local. A juzgar por las últimas experiencias con partisanos. Podría ser difícil, pero podemos volver a intentarlo. Dame un nombre y una posición. El líder es una mujer que se llama Sofía Di Rocco. Ellos la llaman El Ángel. La encontrarás en la ciudad. Vale, lo intentaré. Carl, escúchame. Los nazis han llevado a cabo un rastrellamento. Han barrido la ciudad, han cogido a los partisanos y... Lo más seguro es que ya los estén ejecutando. ¿Sabes dónde están? No sé mucho más que tú. Sé que tienen una base. Localizarla puede ser útil. Me encargo. Carl. Ese lugar... Es un polvorín. Solo tienes que prender la mecha. Ok, tengo varias asesinas aquí. Encontrar la base. Puesto. Puesto. Vamos ahora a buscar la base, ¿no? Ahora la cosa es como vamos a hacer aquí, este... Trabajar discretamente, ¿no? Tienen que tener más atletas ahí. Necesitamos así a terrenos altos para poder... ...cuál es la situación. Estamos aquí. Pero antes que todo, vamos a ver. A ver si consigo localizar la base partisana Es ist eigentlich ganz hübsch Konzentriere dich auf deine Aufgabe, Kumpana Nun kommt das eine Staria Esto va a estar un poco más difícil porque no tengo ni idea del terreno todavía Puedo ir a balazo limpio El problema es que yo no se cuantos de aires hay más adelante Esos no son los problemas Ahora va a la silenciada Un momento Lo maté así sin mirar Ven a buscarla Ven a buscarla Es ist la pared Es ist la pared Es ist la pared No voy a preocupar de cuerpo. Quiero preocuparme cuantos hay aquí, inmediato, por los que tengo que matar para poder analizar el área mejor. Pero la verdad que no sé cuantos hay en total. Necesito subir a terreno alto. Vamos a todos a reivindicar la situación bien. Esos que siempre están ahí, tenemos a uno. Tenemos a otro. ¿Puedo subir allá arriba? Ya, como sea, la cosa es que no me vean. Vamos a ver si hay una rota aquí. No hay nada más atrás. Voy a tener que analizar poco a poco y explorar. Después de eso, vamos a guardar la partida. No hay nada más atrás. Mira, espera. ¿Cuál es el mapa? Ahí no, para ahí, cerquita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien Todavía no voy a empezar a matar... bueno, ya empecé a matar, pero no voy a matar a esos que están en ese lado hasta que mire bien esta área. A ver... ¿Cuántos enemigos hay cercanos antes de que empiece a disparar sin el silenciador? Ah... no te había visto... ¿Y? Exacto... Vamos a mirar el mapa. ¿Qué es? ¿En serio? Hay algo para darle aquí que pueda usar para joderlo. Aclamable ahí. Ahí sí. Y... Entonces... Vamos a empezar aquí con un poquito de fiesta, ¿no? Vamos a bajar el mapa. Hay más que dos son tiros. Y tiros de otro. Siguiente va a ser la oficial. Uy uy uy. Ahí está. Muy bien, su limpia esa área, solamente queda ese cual no va a pasar nada ahí. No queda nadie más ahí, ¿verdad? No. Importante ahí. Cuando ya me descargue de eso, vamos a seguir mirando qué más hay. Ok, vamos a ver qué tenemos aquí. Soldado. Otro más. Esto no lo había visto. Miráis un karma, miráis un karma. Bueno, este vamos a silenciarlo. Vale, dale, 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 dale. Cabeza. Tú también. Muy bien, muy bien. Ok, creo que ahora puedo mover un poquito más fácil. Queda ese que está ahí dos. Lo que es el Cementerio. Cuál es el Rutilador. Lo que alías el Cualter, que es lo que tengo marcado. Vamos a guardar la partida. ¡Vamos! 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 Tiene que ser un barco. Un potecito. Ok, vamos a pasar un poquito aquí. Creo que es el barco. Creo que es el barco. Mira, voy a subir allá arriba. Si no, no tengo cuidado. Que nada más que quede más allá. Si, hay que ver algo. Si, hay que ver algo. Vamos a eliminarlos. Poco a poco... ¡Ah! Me vieron. ¡Ahí está el tiempo! ¡Ah! No he esperado encontrarlo tan rápido. No he esperado. lo maté, para tocar el gama de ahí vamos a girar pedito muy bien, desangrado se va acá, se va acá ok, vamos para otro muy bien nada más resuelto aquí no hay nada más vamos a ver si está a ti para ahí viene otro y viene un montón sigo peleando, espero que venga vamos a cambiar así de sangre aquí no hay nada más Claro que es esa área, ¿no? ¿Podemos ver esta tubería? Hay tres. ¿Me pongo a balacer con ellos? ¿O qué? Esa es la pregunta. ¿Me pongo a balacer con ellos? Esa es buena manera. Una hora. Vamos a ver. Esto es una buena posición para... para joderlos. Tenemos... una distancia venciosa. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está. ¡Suscríbete al canal! 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 a ver si descubierto, descubierto, descubierto encuentra la base partizana esta era esa base vale, en 2 lo voy a poder hacer así yep no hay nada más eso es todo estoy mandando otra atención Demasiada, mucha tensión. Vamos a dejar que las cosas se pongan un poquito calmadas y busco la base más calmada ¿no?